¡Ey! A todos, soy Mutska y esto es Battlefield 3, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un pequeño vídeo de unos 6 minutos y pico, pero lleno de acción. Juego con las escopetas, como dice el título, es un conjunto variado de las distintas escopetas que hay en el juego. Y creo que os va a gustar, tiene mucha acción, como digo es un poco corto, pero está todo lleno de... Está todo en pequeñas dosis, pero bien concentrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Os dejo primero con esta escena, que creo que está bastante chula, de yo pasando por el cuchillo a tres guiris anónimos que habían por ahí. Y aprovecho para recomendaros el canal de un compañero youtuber que se llama Mai, que encontré su canal por casualidad y tal, le estuve echando una ojeada. Y la verdad es que me gustó bastante, hablé con él, le comenté de hacer piña y demás y se animó. Y nada, os dejo su canal en la descripción del vídeo y en el vídeo también para que le echéis un ojo, a ver si os gusta. Yo os lo recomiendo porque he visto sus vídeos y personalmente me he divertido mucho, sobre todo porque a la hora de hablar es muy natural y no sé, creo que tiene cierto encanto. Pasando ya un poco a lo que es el vídeo, que veis una escena que me gustó mucho, que es primero le estoy disparando a ese con la pistola, nada, que no funciona. Y digo, mira, me he harto ya al rollo. Salto por la pasarela y lo mato con la escopeta. Y acción, aquí queremos acción, ¿no? Este clip que veréis aquí jugué un poco con la Usas 12. ¡Hostia, la Usas 12! ¡Está usando la Usas 12! ¡Qué cerdo el tío! ¿Qué tal? Bueno, chicos, como sabéis, el vídeo anterior era un poco... Ya sabéis cómo fue, no sé si lo habéis visto, pero los que lo habéis visto ya sabéis de qué iba. Si alguien quiere decirme algo acerca de que uso la Usas 12, adelante que me lo diga. Está en todo su derecho, pero seguramente le haga una dedicatoria tipo... Tipo te perro loco como en el vídeo anterior. No es por jorobar, de verdad, que no lo hice a mala hostia. Bueno, en este momento está chulísimo. Pam, 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 a través de la chapa. Pues no es que lo hiciera a mala hostia, de verdad. De hecho, me reí un montón haciendo el vídeo. Pero a pesar de que este arma no la uso apenas, de hecho este es el único clip con el que salgo con ella. A pesar de que este arma apenas la uso, no me gusta cuando alguien me dice... Oye, es que no tienes que jugar así. Yo juego como me da la gana, porque he pagado un dinero por el juego. Y está en las reglas del juego. Voy a jugar como me da la gana. Entonces, no sé, chicos. Yo creo que es de cajón, ¿no? Y lo mismo digo a vosotros. O sea, nadie os puede decir cómo no podéis jugar. Y si me apetece usar la Usas 12, pues la uso. Así de simple. En fin, como veis, hay un poco de Usas 12 y ya cambiamos de arma. La M104 o algo así. Realmente no me acuerdo muy bien del nombre. No es una de mis escopetas favoritas tampoco. Al igual que la Usas 12, porque... No sé, no me acaba de gustar. No tiene muchas balas en cargador. Y enseguida pasamos ya a mi favorita. Esta sí, la he dado 12. ¿Por qué es mi favorita? Pues por una razón muy simple. Porque tiene más balas en el cargador. Tan sencillo como eso. Veis que tiene 12 balas con la ampliación del cargador. Que se desbloquea... No me acuerdo cuándo. No sé si es la tercera o cuarta o quinta cosa a desbloquear. Y a partir de aquí ya todos los clips son con esta arma. Y os digo que los clips son muy... Vamos, al menos a mí me parecen muy interesantes y muy chulos. Como veis, con mucha acción. Dando en la cara a los guiris. Vais a ver muy pocos momentos de correr. Bueno, sí va a haber correr. Pero vais a ver muy pocos momentos de transición y tal. Casi todos van a ser escopetazos todo el rato. Y la verdad es que últimamente he encontrado una forma de jugar algo distinta. En estos vídeos que veis estoy jugando con el Recon. He encontrado una forma de jugar algo distinta. Y me lo estoy pasando muy muy bien. De hecho, seguramente vaya a sacar una nueva serie. Sobre Battlefield 3. Bueno, en este momento está chulísimo, chicos. En serio. Me meto aquí en la caseta y... Pum, el primero. Sí, sí, tú dame con la linterna, ¿sabes? Que es que me da exactamente igual. El círculo de la escopeta es gigante, ¿sabes? O sea que... Pum, otro en la cara. Y llega otro y... Pum, en la cara. Es genial, de verdad. Las escopetas de lejos y a distancias medias son una chusta. Son bastante malas, sinceramente. Pero cuando te acercas, la sensación de poder y la sensación de... Te voy a abrir el ojal es tremenda. A mí me encanta, personalmente. Aquí veis como un poco me coloco. La primera no. La segunda ya le pongo la piel de plátano y se resbala. Bueno, pues como os decía, últimamente estoy... Estoy jugando con un nuevo estilo de juego. Que es más por mi cuenta y tal, con la clase de Recon. Y voy a subir bastante este estilo de juego. Creo que he conseguido ya algunos clips. Que son bastante intensos y bastante interesantes. Y no sé, creo que... No sé si os gustará, ¿no? Pero a mí, personalmente, lo que estoy sacando últimamente me está gustando mucho. Seguramente... No sé si mañana... Mañana no, porque mañana tengo examen. Pero pasado mañana o algún día de estos, seguramente empiece con esa nueva serie. ¿Vale? No significa que lo vaya a parar todo, sino que simplemente empezaré a hacer otra nueva serie, ¿no? Y no sé, chicos. Creo que os puede gustar. Estad atentos al canal, porque creo que van a salir cosas chulas. Y hablando un poco ya más de... Quizá del vídeo y de las armas y tal. Como digo, las escopetas... Cuando te alejas unos pocos metros, pues ya empiezan a ser... Tres disparos, cuatro disparos, incluso cinco. Ya empieza a ser un poco chusta, ¿no? Pero cuando estás cerca, con un disparo o una cosa así, sobre todo si te pones munición de fragmentación... Te los cepillas enseguida. La escopeta semi-automática, o sea, la escopeta de corredera... Ahí me cargo a dos intentando colarme desesperado en este sitio, porque normalmente sabéis que ahí se suele hacer un bollo. Cuando les flanqueas, cuando les pillas por detrás, normalmente ahí se suele hacer un bollo impresionante. Y solo había dos y me llevo una decepción tremenda, pero bueno. Lo que os decía de las escopetas. A distancias medias son una chusta, pero a distancias cortas realmente eres dios, básicamente. Y puedes hacer cosas como estas, que veis en este momento del vídeo, que con salto y todo. Me matan enseguida, ¿no? Por supuesto. Pero ¿con qué otra arma puedes hacer eso de meterte entre cinco o seis enemigos y cargarte a dos? Pues con ninguna. Y aquí tenéis otro momento, ¿no? Que ahí matan a Johnny, ¿veis? Ha muerto ahí Johnny. Y digo, hostia, ¿Johnny? ¿Johnny no? ¿Johnny? ¿Y Mike? Mata también a Mike. Y digo, no puede ser esto. ¡Libertad! Y salgo ahí en plan kamikaze, tipo William Wallace. Consigo cargarme a este. Y luego llega uno y ¡pum! Y me mata. Y en fin, este es el vídeo en general, chicos. Como habéis visto, mucha acción, muy bien, pocos minutos, pero con muchos momentos interesantes. Yo creo al menos, a mí me ha gustado bastante. Y no sé, espero que os haya gustado. De nuevo, os recuerdo, pasaros por el canal de Mai para ver si os gusta. Tiene vídeos de unos cuantos juegos y tal, y creo que está bastante interesante. Os dejo de nuevo la dirección de su canal en la descripción del vídeo y en la descripción de nada. Ahí, una anotación en el vídeo, joder, ahí está. Y nada, lo de siempre. Si os ha gustado, darle a like. Si no os ha gustado, no le deis y que me den. Suscribíos para más vídeos de Battlefield 3. Para guías, sí, tengo una guía de la clase de médico, tengo una guía de la clase de apoyo, tengo guías de vehículos y demás. Haciéndome publicidad, saco como un cerdo. Tengo bastantes guías y tal, o sea que si os interesa, suscribíos, echad un ojo a mi canal. Y eso es todo, amigos. Así que hasta el próximo vídeo y hasta luego, chavales.